Que la empresa bolivariana de puertos dejaba de cobrar en el proceso de nacionalización y servicios logísticos que ellos nunca lo reflejaron, ni siquiera en su estructura de costos. Yo creo que todo el pueblo venezolano tiene que llevar, o sea, escuchar esto que ha hecho el presidente Nicolás Maduro porque es un profundo proceso de reflexión. Mire lo que nosotros descubrimos en el día de ayer y que se hace, sale a la luz pública gracias a esa iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Los trabajadores que estaban siendo explotados hasta el esclavismo en pleno siglo XXI acá en Venezuela se atrevieron gracias a esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro a denunciar y nosotros vimos como en el tijerazo personas estaban encerradas en unos galpones, cobraban sueldo mínimo y si no hacían lo que decía el dueño, bueno, prácticamente eran votados. Votados porque no sabemos cualquier otra presunción de lo que ahí pasaba porque ellos no se han atrevido a decir todo lo que ahí ha podido pasar. Ahora, ¿tiene razón o no el presidente Nicolás Maduro, una reflexión para todo el pueblo venezolano, tomar las medidas que él ha tomado? Mire, ayer se sucedió en el círculo militar un proceso de reflexión inédito gracias a esa ley que regula el arrendamiento y el cobro de condominio. Por primera vez en la vida se sentaron locatarios y dueños de centros comerciales a interactuar entre ellos para saber cuál es o no la medida justa para el cobro del metro cuadrado. Ahora, eso tenemos que agradecer solo al presidente Nicolás Maduro. Criticar acciones como esa no tiene ningún sentido. Y todos ellos interactuaron por primera vez en la vida. Se sentaron de igual a igual locatarios y dueños de centro comercial gracias al presidente Nicolás Maduro, que como él ha señalado, se ha señalado como el protector de la clase media. Porque todos esos compañeros que tienen locales en los diferentes centros comerciales son clase media. Inclusive, ellos hicieron ahí una terapia de grupo que el ministro Ricardo Molina, que estaba presente, tomó muchas de las ideas que se las va a presentar al presidente Nicolás Maduro para la elaboración de esa ley. Ahora, sale, el presidente anuncia en el día de ayer la posibilidad para la aprobación en el día de hoy de una ley que regule el precio de los vehículos. Y nosotros tenemos ejemplos, que posiblemente los veamos más tarde, de personas que se les entregan los vehículos, se les entregan los dólares, traen los vehículos, tienen los concesionarios y le colocan el letrero vendido y verdaderamente el vehículo no está vendido, sino que el vehículo está en el mercado secundario siendo vendido. Inclusive, muchos vehículos han sido encontrados en viviendas de los familiares para ser vendidos en páginas web como tucarro.com. Ahora, ¿es necesario o no que el presidente Nicolás Maduro haya tomado las medidas que ha tomado? Bueno, yo como si...